Por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailarte controla tu camina? Y ese fuego que quema por el primer todo también te entiendo Una mano arriba, cintura sola, da la media vuelta y sacude duro Selamat datang dan sampai jumpa bersama saya, Musli Fanta Rimes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!